Soy la doctora Josefina Guillén, soy internista y como internista estoy muy interesada en los temas de nutrición. En esta ocasión hablaré de enzimas que son unas moléculas que normalmente el organismo las tiene y que las produce para catalizar los alimentos que estamos tomando y que una vez que consumamos esos alimentos las enzimas entran en acción para hacer una mejor digestión. ¿Qué pasa cuando estas enzimas no se producen adecuadamente? Va a haber síntomas como flatulencia, como estreñimiento, dolor de estómago, mala absorción intestinal. Entonces si necesariamente tengo que tener estas enzimas como un complemento de mi alimentación y para esto HT en esta ocasión nos presenta este producto que tiene por lo menos unas 10 o 15 enzimas en su contenido y cada una va a hacer que yo tenga una mejor digestión. Estas enzimas se encargan algunas de transportar la alimentación, otras se encargan de eliminar las toxinas y otras se encargan de purificar. Todas estas que contiene este complejo de nosotros va a hacer que yo tenga una mejor digestión y una mejor calidad de vida.